Y para Uchiza, Toscache, Aucayatu, Tico María, Maluco, el Quintero Americano Agarro mi machete y me voy a mi chacra, cultivo mi chacrita y me pongo a trabajar Así viven mis hijos alegres y contentos y todos muy felices vamos a trabajar Yo siembro el arroz, yo siembro el maíz, yo siembro café y coca también Yo siembro el arroz, yo siembro el maíz, yo siembro café y coca también Para Pisana, Púlbora, Campanilla, Juanjuy, Bellavisa, Picota, Tarapoto y Muyo Bamba Agarro mi machete y me voy a mi chacra, cultivo mi chacrita y me pongo a trabajar Así viven mis hijos alegres y contentos y todos muy felices vamos a trabajar Yo siembro el arroz, yo siembro el maíz, yo siembro café y coca también Yo siembro el arroz, yo siembro el maíz, yo siembro café y coca también Yo siembro el arroz, yo siembro el maíz, yo siembro café y coca también Yo siembro el arroz, yo siembro el maíz, yo siembro café y coca también Yo siembro el arroz, yo siembro el maíz, 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 yo siembro el